No, tantos años, no, hacer por todos sin pensar Te amé sin casa, que el final me empezó a volver Que el ángel, que quiero yo, de nuevo Tú, le mueras de mi encuentro, me encanta ver tu beso Mundo al corazón, con la ventura Tú, abriendo el tu cara, me encanta ver tu mañana Gracias, Señor, porque por ti Y del ángel, que quiero yo Mundo al corazón, con la ventura Ya no sé qué hacer 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 Mi cuerpo se deja Más allá donde tú estás Prohibido al amor El ángel, que quiero yo No sé qué hacer No sé qué hacer